hola amigos que tal bienvenidos aquí estamos en black ops 2 como estáis viendo un gameplay de fondo para hablaros de algo que me parece alucinante pero alucinante de todas todas como ya sabéis youtube pues ha cambiado el diseño de sus canales de su página web de acceso y pues con eso hemos perdido pues sobre todo visitas vale esto es uno de los cambios que a priori vais a notar yo en mi caso personal pues en los dos canales el que está medio cerrado y el otro pues he perdido unas cuarenta mil quinientas visitas más o menos que no sabemos si se van a actualizar o no se van a actualizar la verdad es que no tenemos ni idea nadie ha comentado nada youtube ha decidido por su propia cuenta y riesgo hacer cambios sin preguntar sin avisar sin decir absolutamente nada y el primer cambio evidente ha sido ese prácticamente todos los canales o casi todos los canales que yo he visitado han perdido muchísimas visitas estamos en torno en mi caso en torno a unas cuarenta mil pero hay gente que ha perdido muchísimas más ha perdido cientos y cientos de miles de reproducciones que en principio no sabemos si si youtube igual que te quita reproducciones por diversos motivos también pondrá esas reproducciones no lo sabemos no tenemos ni idea no sabe nada y luego otro de los cambios muy importantes muy importantes es que es la tremenda publicidad invasiva en los canales que ha colocado vale me refiero al banner superior e inferior del canal sin respetar ningún diseño porque los propios partners también han sufrido este problema que es lo que pasa en los partners queda feo evidentemente queda feo que encima de tu de tu de tu background de partner te aparezca un un anuncio de clic doble clic o de esas cientos y cientos de empresas que hay de encima para mi gusto publicidad feísima no hay cosa más fea que esa publicidad de acuerdo sin ningún sentido gratuita o sea no hay no hay más que eso pero a los canales pequeños como es el mío pues la publicidad te destroza la estética de todo el canal de acuerdo también en lo de los partners mi opinión es que también la de los partners queda feísimo he estado leyendo he estado viendo vídeos sobre estos cambios de youtube y parece ser que todo el mundo está contento parece que a la gente le gusta la claridad que tiene la página de inicio pero muy pocos hablan de esa publicidad invasiva que rompe completamente la estética de tu canal lo mires como lo mires o sea ya era feo ya era feo que que fuéramos ée ee e eev eeh partner de 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 youtube sin cobrarlo vale porque nos pone anuncios en los en los videos nos pone anuncios en el canal pero bueno es un acceso gratuito es un servicio que youtube da bajo sus propias condiciones y bueno pues será más o menos aceptable el problema es que ahora la publicidad es bestial lo que han hecho ahora mismo es bestial no se si realmente Youtube necesita meter ese tipo de banners tan invasivos en los canales no creo no creo que necesite ganar más dinero del que ya gana con los anuncios que nos pone a nosotros a los que no cobramos porque los partners evidentemente sus anuncios son de sus network con lo cual cobran por ese tipo de de anuncios y Youtube no o no, no debería pero a nosotros los pequeños que efectivamente trabajamos para Youtube realmente o sea que realmente pagamos el servicio que nos están dando de una manera u otra porque efectivamente en nuestros vídeos hay publicidad de que nosotros no recibimos absolutamente nada nada de nada por tanto ahora mismo con esa publicidad de más que han puesto la verdad es que los canales han destrozado es una pena que una 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 iniciativa como esta Youtube que nació con unas expectativas enormes que las ha cumplido que somos 800 millones de usuarios de Youtube 800 millones de usuarios la cifra es la cifra es cuanto menos bárbara no creo que tenga realmente necesidad de poner esos banners de ninguna manera o sea menos menos como los han puesto porque ya la publicidad que había era bastante bastante generosa tanto los vídeos propios por tanto realmente eran nuestros partners pero sin pagarnos vale es el precio que pagábamos por por ese espacio digamos que Youtube no cedía pero ahora ya lo que han conseguido con estos banners es destrozar los canales literalmente destrozarlos queda penoso pero aún hay más antes había una opción en el panel en el que tú podías desactivar los anuncios de tu de tu canal no querías ser partner con Youtube y lo que querías pues era que no hubiera anuncios en tu canal antes evidentemente había una pestaña en la que podías seleccionar que no hubiera publicidad en tu canal o en tus vídeos mejor dicho ahora esa opción ya ha desaparecido ya no existe ya no podéis ya no podéis incluir quitar esa publicidad de vuestros vídeos es como una programación integrada y todo por lo que supuestamente han dado en decir que es una mejora del servicio para el usuario realmente hay que ver que es bastante bastante triste que se produzcan esta serie de cambios que no vengan a cuentas y que la única cuenta que haya sean las suyas con esto quiere decir que el móvil no es una mejora del servicio lo que es es un enriquecimiento ¿vale? volver a subir el precio del espacio que nos alquilan ese es el realmente lo que han conseguido con esto yo no sé qué opinaréis vosotros yo la verdad estoy bastante bastante decepcionado porque un proyecto como youtube que con con el éxito que tiene en estos tiempos que corren que la verdad que son tiempos malos y que una empresa como youtube pueda sobrevivir ya es un lujo pero que ahora se vaya por el camino fácil de la publicidad una publicidad invasiva realmente fuerte feísima porque no tiene ningún sentido bueno pues la verdad es que me da me da bastante bastante pena que esto sea así así que no sé como no no somos clientes al uso sino que usan nuestros canales para su publicidad que ellos sí cobran de 800 millones de usuarios con que haya 100 millones de usuarios que no cobran que evidentemente supongo que serán muchos más imaginaros el dinero bueno ahí dejo la reflexión espero vuestros comentarios de acuerdo un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós chicos